Música 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 Bien el ejercicio es para trabajar las piernas y también un poco los pectorales Combinamos el trabajo de la TRX que es excepcional para nuestro entrenamiento y bueno, en un espacio natural es también lo que nos ayuda en la parte de oxigenación, al lado del mar, un lindo sol, así que aprovechen este tipo de trabajo para hacerlo en espacios naturales si es que pueden. Gracias por ver el video.